Muy metidos en el Cerro Radal, realmente en un lugar paradisíaco, pero complicado por la situación del fuego. Estamos con Filomena Garrido. Filomena nos cuenta cómo pasó la noche del lunes al martes. Buenos días, ¿cómo le va? Ayer fue... buenos días. Ayer fue el lunes, ¿no? 28. Mi vida, yo con eso me llevo dos sustos grandes. Yo no tengo nada. Ando con mi cabeza así, ando con eso. No descansó nada porque estaba muy cerca al fuego. Claro, y en el calor que hacía. A mí vinieron acompañar mis nueve, mis hijos, que estaban en el Cerro, a llover en algo. Se escuchaba muy cerca el crepitar de los árboles. No, se sabe, como caían los árboles. Esos pobrecitos árboles, qué culpa tienen por esas criaturas mal criadas. Filomena, ¿alguna vez vivió una situación similar? No, no, no. No vivió lo que era ahora, sí, ahora tuve mucho susto. ¿Hace cuánto que vive aquí? Yo, como 70 años todavía acá. ¿Y nunca pasó algo similar? No, mi viejo falleció, lleva 7 años que estoy viuda. Y con un solo hijo. ¿Y vivieron las familias juntos aquí y pasaron la noche? Sí, claro. Y ahora mi hijo está en el lúpulo, en Bolsón. Acá, no sé en qué parte, el lúpulo. Veíamos que tiene por allí botellas de agua, tiene, bueno, varios lugares donde ha juntado un poco de agua esto para que... Para los chicos que necesitan, es agua mineral. Todos se trajeron, entonces vienen los chicos o yo, mira a un chico que lo voy a dejar allá. Los chicos necesitan. ¿Ha venido alguien del municipio del Puelo o del Ollo a visitarla y a ver cómo está? El del Puelo ni lo conozco. El del Ollo sí, ha venido cuatro veces ya. Anoche a las 3 de la mañana estaba acá. Hoy a la mañana a las 6 estaba acá. El señor Mario. ¿Y ellos han tratado de colaborar de alguna manera? Sí, con agua, con nada, hasta que me van a traer aceite para la motosierra. Porque hay que voltear madera. ¿Tuvo que voltear árboles aquí cerca de la casa? Sí, mi hijo sí. Que ahora fue lo de Brozoni. Porque todavía no llegan con el aceite y van a traer hasta la tarde, vendrán medio día. No, si lo pasamos triste, querido. Y yo, mi oveja encerrada, sin comer nada. Porque si lo he hecho perreír, se me van a quemar. Después voy a venir muy cerca. ¿Y ahora con el viento que se está comenzando a levantar hacia esta dirección? Ay, mi hijo, no sé qué iban a pensar. Me olvidé decirle al señor intendente si por favor me podía vender un fardo de pasto para dar a mi ovejita. ¿Cuántas ovejas tienen encerradas? Poquitas, son 12 nomás, pero en total son 18. Y el viernes pasado me llevaron tres corderos. Tres corderos me llevaron. ¿Lo robaron? Del cordero, sí. Pero hay uno que gasté un mejor. Muy bien, Filomena, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.